Yo no es que estoy a favor de que yo ande en garrote y piedra y que arme molotes tampoco, va. Sino que estoy explicando el por qué a veces algunos andan esas cosas y porque a algunos locos pues les gusta el macaneo. Simple y sencillamente, mi papá. A nadie le gusta ese programa, no joder. Simple y sencillamente a la gente le gusta hacer molotes, vaya. Hasta ahí. Y aprovechan, aprovechan. Basura, es o no, va. ¡No, buenos días! ¡No, buenas días, doña Chile!